Regreso, ¿qué le parece si nos vamos de lleno a los detalles del pronóstico del tiempo? Arrancamos la imagen de satélite, le adelanto que estamos a la espera de un nuevo sistema frontal y este va a venir con mucho frío para la región. Todo el norte va a tener condiciones bastante gélidas a partir de ese fin de semana y es que este frente frío ingresa el día de mañana viernes a la zona del noroeste inyectando temperaturas bastante bajas, precipitación y nubosidad. La nubosidad va a llegar hacia nosotros el próximo sábado haciendo que los cielos sean mayormente nublados tanto ese día como el próximo domingo y es hasta el próximo lunes cuando vemos una tendencia de temperaturas vaya que bastante bajas. La lluvia se ve completamente descartada de nuestro panorama, empieza a acercarse alguna humedad hacia la zona de Houston y Dallas, de hecho hay pronóstico de precipitación para ellos a partir del día de mañana. Hablando de las temperaturas, el día de hoy jueves hacia buena parte de la entidad de Nuevo León, le puedo platicar, van a estar entre los 26, 29 hacia China y 27 hacia Linares, 21 solamente como máxima hacen nuestros amigos en Doctor Arroyo. Y para Tamaulipas allá las condiciones pues también son muy similares. En Nuevo Laredo llegarán a los 28 también en Reynoso y Matamoros. Allá hay medios nublados, toda la zona del norte. Sin embargo, hacia el sur de este estado la tendencia es el cielo despejado y las temperaturas llegando a los 26 y 27. Hablando ahora de lo que ocurre hacia Coahuila, amigos que nos ven, en Saltillo su mínima es de 6 pero tendrán tarde agradable de 24 grados centígrados, algo de lluvia hacia Piedras Negras, Torreón llegando a los 27 y Monclova más o menos en los 22. Hablando del territorio tejano, a partir del día de mañana, le platicaba hace un momento, se abre la probabilidad de lluvia, esto tanto en Dallas como en Houston. Las temperaturas se van a mantener frías y en algunos puntos del sur de este estado la tendencia es que la máxima llegue cercano a los 30 porque también van a tener mucho frío la siguiente semana laboral. Al momento ya tenemos 14 grados centígrados al sur de la ciudad de Monterrey pero vale, es un ambiente fresquecito todavía a esta hora de la mañana. Si está por salir, por favor, cargue con el suétercito, yo sé lo que le digo. La máxima del día de hoy llegará a los 26 grados centígrados, tendremos cielo despejado, la noche será fresco otra vez, alcanzando 14 al anochecer. Mañana viernes, próximo sábado y próximo domingo las temperaturas serán muy similares, entre 26, 28 y 24 grados centígrados. Y es que vea lo que ocurre este próximo lunes, vamos a tener temperaturas apenas llegando a los 16 como máxima. Martes y próximo miércoles las mínimas entre 4 y 3 grados centígrados y las máximas entre 11 a los 16, así que se viene un frío bastante intenso. El día de hoy me preguntaban también en Twitter cómo va a ser el clima ahí en Querétaro. Le adelanto, 17 marcará el termómetro al inicio de la hora del partido. No se ve lluvia y tampoco se ve lluvia este próximo domingo para que usted y yo corremos juntos el próximo precisamente domingo a partir de las 8.30 de la mañana, 16 grados centígrados marcará el termómetro al arranque de la carrera 5K. Ahí nos vemos, es una cita, ¿eh? Y bueno, ya por último le presento esta imagen que me hace llegar Oscar Treviño. Esta es una imagen del Cerro de la Silla, que por cierto es uno de los posibles 7 ganadores de ser los tesoros de Nuevo León. Ingrese a www.info7.mx-7tesoros para votar por el suyo. Tal vez usted quiera votar por el Cerro de la Silla. Bueno, pues ahí lo tiene. Y bueno, yo platicándole más información, por supuesto, le voy a platicar que tenemos una nueva promoción. Ingrese a info7.mx-Dalas y vete a vivir un partido de fútbol americano. Sube tu foto demostrando tu pasión por este deporte e invita, por supuesto, a que voten por ti en Facebook. Los tres participantes con más votos serán invitados en vivo para concursar un viaje doble a Dallas, Texas. Este 10 de diciembre con gastos pagados. Imagínese, Nevada, no se lo puede perder. Ingrese de una vez a info7.mx. Seguimos con más información aquí en Info7. Por lo pronto, nos vemos a un corte comercial y volvemos con más.